... JAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJ ¡Ah chinga! Ahí...entro ahí... HOLA Te mamaste... A la madre ahhh me dispararon por detroit a la verga me vale verga perro y jalate en cuanto puta verga me vale verga perro a la verga ese wey nunca me vio o que pedo no wey creo que nunca te vio es que esta puta arma se tarda en carja no se creo que ya la agarraron ellos si ya la agarraron ya pero ya no puedo volver yo no si puedo si puedo pero con dinero mira la scarele ohhhh que mamada me caí me mamaste que pedo me reviven a care pisa el tremero de pich ahi voy ahi voy ahi voy Es que me caí, no, no pensé que había que saltar Estos güeyes de los enemigos cayeron Se fueron a una camioneta Ah, la madre No, me dispararon Ah, es que me dispararon Desde ahí arriba Ah, la verga, llevo el pinche gordo por detrás Ah, se mamó Se habían por todos lados Nos llegaron todos Eh, ¿cómo es esto? Hay que... Eh, hay que ganarlo Ahí está Josh ¿Qué? Hola Te pedo, perro A la madre Digo yo Échenme porres Dale Josh, acá te veo Josh, ¿dónde está? Josh, al otro lado, al otro lado Josh, ahí está, en el medio, en el medio En el medio, en el medio Al otro lado, al otro, ahí está Vale, metí el balazo Juego yo, Josh Dale, gana, la perro este campo está de navidad mira wey aquí un cabrón aquí un helicóptero pero si le pude la canción que pedo junta plata voy a la madre están disparando ahí está ahí está ahí lo que está corriendo abajo está corriendo pero hay que llegar a zona primero mi cielo voy a llegar acá oh oh eliminar a ruben campo donde estás perra todavía están ahí todavía están ahí ahí está la ventana ahí está abajo ahí está ahí está ahí está ahí está lo ve no pero le pegaste al muro si 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 le da a cambiar el arma si la voy a cambiar si le pegaste al muro porque hay uno ahí ya va jugando bueno ahí está ahí está está bien tocadote viene el gas viene el gas no la va a armar no la va a armar ahí está el tren no no wey me dieron wey me pegaron sí puede ser que están en el tren a tu compañero está herido revive tu compañero donde estás wey abajo no la voy a darme chingada ahí está wey qué chingada madre es cubo Josh es cubo Josh está arriba ahí está ah lo mató el humo sí pero hay que irse había uno Josh sí pero tengo que irme wey está el humo No, está el gas, me va a chingar ahorita. Agárrate el auto. Nah, aquí estoy en la zona. Voy a hacer ruido. Se ganan mis hielas. Se van a morir todos fuera de zona. Josh, arriba tu y uno. En el mapa han salido en un punto rojo. Ya los vi. Si. Tenemos un semi-300 de revivir, Josh. Tenemos que comprar los dos. No, pero... Si los compro van a matar. Si, ganan. Si, alguien me dio. Si. Pende. Ah, posición 6. Si. 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 ¿Cuánto dinero tengo? Nada. Nada. Tengo que agarrarla, Fer. Ah, lo mataste? Si. Mamá, me diste un tiro en la cabeza. Si, papu. Si, güey. Ahora... Ey, el dinero. Ah, tengo que acercarme, verdad? No, es la verdad. Me traía a Fer y al celda. Lo siento, te llamo. Pero aquí hay otros dos muertos, güey. Este, güey. Ahí tenés. 2500. 2500. Ese sí traía. Pero este... No, hombre. No mames, güey. Ya ni porque era todo el squad. ¿Traían buenas armas, no, güey? Eh, deja ver. La otra, la otra. La otra es dorada. Esa es morada. Era rojo, no? Pues más o menos. Sí, era rojo. Yo lo veía medio violeta, güey. Josh, hay un tanque ahí. No, pero el tanque no jala. No, no, no. Hay un auto-trastudio, Josh. Ah, se mamó. Ah, eran dos, güey. No, Josh. No hay excusa, Josh. Vete a la verga, güey. Todavía que le parto a su madre un squad. Ah, los empinaron, güey. Sí, güey. Sí, güey. Pinche karma. Llega de pedo, güey. Oh, Josh. Sigo yo. Ven a la perro. Estoy en tu cuerpo. Tengo miedo, Josh. Enemigos en la zona. Tengo miedo, Josh. Qué bueno. deciding mi ¡Oiga! ¡Oiga! ¡Mátalo! 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 ¡No aparece a nadie, güey. A ver si gano Cuidado el gulag ¡Grabamos! ¡Grabamos! ¡Bomba! ¡Bomba! ¡Este cara de la cota, boludo! Ya, capturé la bandera ¡Grabas! ¡Agrate la bautista y no te corre! ¡Yo te amo! ¡Yo te amo! ¡Aguisabeth, te amo! ¡Pero no te vale lo que me haces! ¡Lo triné en un camión! ¡Te amo! ¡Aguisabeth! ¿Qué pedo, güey? ¿Cómo puede hacer eso? ¿Cómo puede hacer eso? ¡Vámonos, dame! ¡Te mamaste! ¡Yo también, güey! ¡Qué pedo! ¡Qué pedo! ¡Vamos a todo el squad, güey! ¡Qué pedo con eso! ¿A poco no se iban a fijar? ¡A poco no se iban a fijar estos vatos, güey! ¡Atorpellamos a los tres del squad! ¡Sí, güey! ¡Sí, güey! ¡Pero a poco no se iban a fijar, güey! Bueno, pero ya tenemos lana, güey! ¡Vamos por este! ¡Ah, güey! ¡Tú tienes lana! ¡Yo ando pobre todavía! ¡Ay, güey! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Ellas nunca pueden juntar plata! ¡Ah, por supuesto, soy pobre! ¡Agua, se vienen! ¡Ay, si ahí, si! ¡Aguiense vienen! ¡Así vienen, a la verga! ¡Esta, la pinche casa! ¡La casa! ¡Ey! ¡Ey! ¿Le van a esquivar esta, capo? ¿Qué? le metí esos vergazos wey pinche malos puede seguir entren 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 1 ya estoy adentro ay que tanto dispara que pedo wey se puso bien intenso esto ya no hay nadie en ese pinche carro no lo veo no lo veo hay que darle la camión pues no tengo bala wey no puedo me ir un puñado le ha matado a los dos ala ese wey la falle el gacho se puso con madre jajajajajaj a chinga que pedo un chico petazo le hice en la espalda wey que jaja jajajajajaja pero ni, ni vi que hubier había muerto bien wey ni nadi jajajajajajajaj ¿Te asustaste mierda? Yo dije que verga, ¿por qué los pinches balas no me pegan? ¿Dónde está el lugar? Acá, pues. ¡Ahí está yo! ¡Yosh! ¡Mátalo, yosh! Puta, qué manco que ha hecho yo, pues. Se tiraron una granada. Tienen la plata para revivir. Todo es culpa de yo, estaba fuente. ¡No mames! Me estaba disparando otro boy atrás. Creo. Sí, está arriba, pinche vato con hacks. Vamos a ver. Error, bueno mames... ¿Qué fue? No sé si me caí por caída... ... o no, me mataron... ... mames, bajé... ... me mataron, güey... ... o sea, empezó que estuve llegando... puta wey me agarraron por otro lado me agarraron ahorita te destruyo ahora te destruyo ahi esta para desplegar Guille, donde estas Guille? marcame ahi estoy muy bien estamos hay gente enfrente yo no les escucho pero ustedes a mi si ok ok Venga a tu madre wey, me dieron wey, no hay gulache esta vez F wey, arriba, arriba, ah no me escuchan Gracias, gracias 45 segundos y vamos a mamar por la zona Camarada, camarada Si wey Nos van a llegar aquí, cuidado Cuidado por un lado también, ahhh, puta madre Tengo bala wey Jeje wey George, necesito ayuda, George Si papu ven, rápido No, me agarraron entre 3 George, si no me llamo George, por el puto culpa pendejo Ya me toca Te voy tirando a pierna yo ¡Yo, esto está suyo! ¡Yo está! ¡Yo! ¡Yo está! ¡Yo! 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 ¡Yo estoy! ¡Yo! ¡Yo estoy! ¡Yo estoy! ¡Yo estoy! ¡Yo estoy! ¡Ahhh! ¡Lo pendejo! ¡Yo estoy! Espérame, espérame. No sé, según yo no lo maté. No, casi te lo chingues, lo dejaste sin escudas, güey. Le di la mera chompoida, güey. Un chato apenas andaba plaqueando, güey. ¡Ah, chinga! ¿Se murió, güey? Yo sé quién lo mató, güey. Creo que alguien más lo mató, güey. ¡Ah, ya te puedo revivir, güey! Yo a ti, güey. ¡Ahí está, ahí está, ahí! ¡Uh, lo mataron! ¡Qué asco! ¡No mames! ¡Está ahí, está ahí! ¡Está ahí, está ahí! No lo veo, yo no lo veo, güey. ¿Qué pedo? ¿Lo atropelló? ¡Lo atropellé! ¡Ahí otro está vivo, ahí otro está vivo! ¿Por dónde? ¡Está ahí, está ahí! ¡Ah, me quitaste la kill! Sí, sí, lo que está ahí. Pues se agarra las cosas, güey. Sí, ahora sí. Aquí también dejaron cosas y dinero. ¡Acá tengo el knife, ahí Josh! Ahí, güey. ¡Oy! ¿Hay uno ahí? ¡Ah, se mamó! Me dio, me dio, me dio, pinche. Nos dio los dos, creo, güey. ¿Dónde están ustedes? Aquí, tirados, tirados. No es buen lugar. ¡Ah, mira! ¿Por qué te fuiste? Ahí, ¿te puedo comprar? No sé. ¿No te puedo comprar? Creo que sí todavía. Sí, te puedo comprar. ¡Ah! ¡Nos aventaron una pinche de azúcar! ¡Ah! Un fusil. ¡No importa, está vivo el otro! Tienen que bajar. ¡Bajate y revivirlo! ¡Te compré justo! ¡No mames! ¡Uy, dale, que viene! Ahora está quieto ahí. ¿O te está disparando a vos? ¡Bueno! ¡Vengas! ¡Noooo! ¡Se va a estar, pinche! ¡Ah! ¡Tengo culpa de George! George, aquí hay un montón de gente. Ni modo. Nada más así vas a aprender a... ... matar. La vida es un riesgo, carnal. Están todos volando, parecen pajaritos. Sí, pero no hay nada allá acá. No hay armas. Este wey no más tenía dos pistolas. ¿Y esta en mi? ¿Tengo dos nomás? Ya no. Había un pinche de pistolas en la cabeza. Al gulash, wey. Después de la tos y fiebre. Desde aquí está el gulash. Mientras la gano, perro. No se ponen. Ya está, wey. Vamos juntando dinero. Bien desconfiado. Alguien disparó, wey. Yo te disparo pensando que era el enemigo. Te mamaste. Te la mamaste, Concepción. Creo que ya tenemos la lana, wey. Por si no la ganas. Por si no, por si no la ganas. Ah, tengo 3 metros. Y estamos cerca de un... No te presiones. No te presiones. No te presiones. No te la gano. Son perros, tío. No te presiones. No te presiones. Ven, acá está el... Ven, acá está el... Te voy a llevar para allá. No, 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 no. No, no, no. Le ayudaste a alguien a... A revivir. Voy a cambiar mi tag por mango, wey. Vamos, vamos, vamos. Creo que hay uno más. Aguanta, aguanta. Creo que... Creo que ese... Está allá atrás. Creo que ese wey... Dale, Val, dale. Buena, buena. Ah, wey, algo. Había otro más, wey. Sí. ... ... Pinche... Pinche filas que vi en el Gulag. No, me mató... Qué mentira. No, te perdemos un... No, no, no... Me murió, mató. Estaba cegado. Se mamó. Me cegó a la verga. Bueno, pero Uh, se la guió Sí, a mí también Ayuda, Josh No, güey, estoy bien lagueado Está bien, pon en la web Está bien lagueada esta partida Maté a uno, pero Los veía bien raro Sí, yo también Ah, estamos todos acá metidos No, pinche Me van a partir la madre con este lag Ah, chinga, ¿por qué sigo yo? Debería verte Ah, lo maté, güey, con el lag que tengo Déjame consigo algo Ay, no, güey, otra vez Ya había gente aquí, güey Me acabo de caer Déjalo, güey, aquí Qué bien, güey, otra vez Es que primera muere si la come Tu objetivo principal es mataros a todos Ya a todos Cómo te lo voy a contar 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 De un pinche tío No, que mentira Yo quiero tirar un aeromel Por eso voy a la carroza, el fin del mundo Si, se la están llevando Ayúdenme con mi carroza Por favor Me tumbaron a la verja Sí, güey, está en la chingada el lag Según yo le di headshot Le di headshot, güey, pinche arma Cambió de lugar, güey Güey, yo lo atorpelle, güey Voy en la paja, güey La que te haces No, esto es la verga Ay, se la he yo Acá también está el lag, ah, está el lag, no hay un culero Ay, se la he yo Está dentro de camión Bájense, bájense Ayúdenme Me pasé solo Te mamaste Tiene una granada Me pego a mí No puedo subir No puedo que dejen Gana, gana, perro Ah, la verga Respira Ah, también me explotó, güey ¿Qué pedo, güey? ¿Me estoy pegando? No, estamos muertos Ahora, perro ¿Dónde? ¿Por qué me bajé? No me vale, lo que me has hecho Oh, detenido, parando Te amo, el indio Joder, joder No te mueras No me hubiera bajado Me bajé por pura reacción ¿De qué? Un camión Entra, entra Chingado No mames Había uno en el techo, güey Chingado He tenido tanta suerte No sé si la tengo otra vez Ah, sí lo maté, güey Tomala, hijo de tu puta madre Ahí voy contigo, güey Chingar tu madre, culero Chingar tu madre, culero Chingar tu madre, culero Chingar tu madre, culero Güey, ni suena ese pinche carro, güey No, le faltan unos mejorcillos, güey Al pinche juego, güey Chingar tu madre, güey No, te llegaron entre los tres, güey Sí, güey No sé si pueden, güey Hola, vergui Ah, se me laggeó Ahí está, ahí está el amigo Ah, chingar Ah, ching, ah, ching, ah, ching, ah, ching, ching Eh, güey Oye, güey, ya no van a Ya no va a haber, ya no va a haber cerveza Está abajo Oye, se estoy viendo, Josh Sobrevive, Josh, sobrevive Está en medio, Josh, está en medio Yo no hubo No hubo No hubo gente Quiste tenga la bomba No hubo gente No hubo gente No hubo gente No hubo gente Ah